Buenos días, yo soy de séptimo grado, mi nombre es Renan Castro. Primero les quiero contar la historia de donde surgió este puente. Un día yo estaba muy cansado y decidí dormir. Y entonces no pude conseguir el sueño y estaba muy inspirado. Y de repente dije, bueno, porque en estos momentos que estoy solo y no tengo nada que hacer, empecé a hacer un poema. Y el poema lo titulé, para mi querida amada. Estaba despegado de amor, tienes que decirnos quién es que está aquí la amada. Un poeta no regla su secreto, discúlpame. Querida, eres tan bella como la estrella. Tan suave como el algodón, tan hermosa como la mariposa, que toma su extracto de la flor. Tú no sabes cuánto me he inspirado, pero no me prestas atención. Que mío, pero me desechas. Te amo, pero no me aceptas. Sé que algún día estaremos juntos, sin importar lo que pase. Aunque tú no sabes cuánto me desvelo, te amaré hasta el final. Te adoro como los mayas al sol. Te siento como el viento, que no sé de dónde viene ni a dónde va. Pero también pienso, y siempre te pienso como te siento. Y siempre te amaré. ¡Gracias! ¡Gracias!